Hola Hola amiga, ¿cómo andas? Hola amiga, muy bien. ¿Vos? ¿Qué estás haciendo? Aquí, por tomar unos mandos en casa. ¿Te voy a invitar? Hey, estoy volviendo de la Hércules de un ensayo. Ya estoy cansada, me voy a mi casa. Muy bien, ¿no sabes todo lo que me he ensayado? Ya estrenamos, bolude, estoy jefe. Ay, qué bueno. Parabra que mi vieja me está diciendo aquí que escucha algo. ¿Qué cosa? Desde el día 20 de marzo, todas las personas del país se encuentran en cuarentena obligatoria. Obligatoria. No podrán salir de sus casas. Se prohíben las actividades al aire libre. Los teatros y centros artísticos se encuentran clausurados. Clausurados. ¿Eso está pasando ahora? Sí amiga, me parece que sí. No sé qué onda. No, pero aquí hay gente caminando en la calle. No entiendo por qué. No, no sé. No sé de qué se trata. Parás que averigo un poco más y ahí te llamo. ¿Quieres? Bueno, dale, dale, pero avísame, por favor. 3 y 28 de la madrugada. Al monstruo de la laguna. ¿Hola? Eh amiga, escucha, te tengo una propuesta. ¿En serio? A ver, tira. Vamos a hacer un programa de jadeo. Te juro que voy a hacer. Eh amiga, por favor, te tengo unas ganas. Yo, yo no puedo más. A mí estoy abusadísima. ¿Algo tengo que hacer? Sí, esta pandemia nos va a matar. Un programa de jadeo. Un jadeo teatro. Vamos a hablar de teatro. ¿Pero vos sabés conducir un programa? No. ¿Vos sabés? ¿Vos voy a ayudarle? ¿De una? Me llegué. Suena la idea. Bueno, escucha, veníte a casa, vos puedes. ¿Y qué hora es? No, bueno, ya no podemos salir, pero igual. ¿De una? Bueno, espérame. Dale. Una deuda con la sociedad más tarde. Amiga, hay que presentar la carpeta, tenemos hasta el viernes, no más. Nos van a matar en los Vostok. No, bueno, amiga, pero para, 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 vamos a pedirle un poquito más de tiempo porque nos falta. No tenemos nombre todavía. Hagamos un cadáver exquisito. Ya. Bueno, eh, tardes de cartapesta. No me gusta. Galaxias subtejáneas. Agujero negro. El lado oscuro de la luna. Eh, mmm, hablando con el teatro. Concentrate cantibusla. 15 minutos de microondas. 15 minutos de fama. Eh, bachelete cósmico. Uh, me encanta. Para, para, para. Ah, sacate la careta. ¿Qué te parece? Ah, sacate la careta. ¿Qué edad? Me encanta. Estás escuchando Sacate la careta. Un encuentro con el universo de las artes escénicas. Desde Santiago del Estero para el mundo. Ay, qué nervios. Que esto se está transmitiendo desde nuestras casas. Un placer para mí compartir con ustedes en este primer programa. En este primer programa. En este primer programa. Desde la nada, eh, de a poquito se va como construyendo, ¿no? Pero siempre había un deseo de hacer. Siempre me había, había algo que me interesaba, ¿no? Del teatro. Eh, que se saquen la careta. En ese momento que yo me subo a un escenario, me siento, me, y empiezan a salir las cosas. Me encanta trabajar con el azar. Amo trabajar con el azar. La cotidianidad. Está plagada de teatralidad. Es brutal, pero es increíble. Dejá de sufrir, digamos. Y empezá, y empezá a disfrutar de eso que aparentemente te hace sufrir. Yo soy feliz. Eh, yo lo que trato de buscar son estados. Después del cuerpo, este, abordándolo desde las construcciones de los personajes. Lo que es la alimentación, ¿no? Lo que te entra por los sentidos de los que vos después canalizas y sacas. En forma de arte, como... El teatro en la radio. El mutas. Pero no solo el teatro muta. Muta la vida, muta la realidad, muta todo. Eh, ¿esto va a salir al aire o no? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo me iluminarías, Germán? Apagando todo. ¡No! ¡Hola! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¡Bien! ¡Aquí tomando un matecito! ¡Eh! ¡Nosotras también! ¡Ah, se picó la cosa, eh! ¡Ya! ¡Vamos a grietar! Es clave estar presente. Porque eso le aporta verdad a lo que vos estás diciendo. Y la verdad es lo que nos atrapa. ¡Vamos! La gente va a pensar que esto es lastimógeno. Que nos estamos muriendo. ¡No señor! Igual somos plagas. En Santiago del Estero los artistas salen de la tierra. Hay una cantidad de socos en la calle. Así no se los vea caminando últimamente. Sí. Seguimos en este momento. Su atención señora que llegó el fútbol térmico pescado. El día del dorado coronado. Proyectivo. Pecado fresco. De mar y río. Compre, salud, consumo. Pecado fresco. En este momento nos ponemos simbióticos, ¿no? Terminamos siendo todo una sola cosa. Y bueno. Se genera algo muy hermoso. Muy mágico. ¡Ah! Las primeras veces que actúas te querés morir. Porque vos es chiché la gente se iba. ¿Qué onda? Yo creo que todo el mundo lo conozca. Hombre, no me puedo quedar con esto. No puede morir ahí esta historia. Estos elementos que son el punto de partida. El germen de creación. Que nos eyectan hacia mundos otros. Aunque parezca que es improvisado, no es improvisado. Pero cuando te hace encontrar con vos mismo, se han producido unos circuitos importantes. El impulso es fundamental. Un laburo de presencia, de presente en realidad dirías, más que de presencia. Y... Y no es lo mío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Corte. No, no, no. No, no, no. Un cortito y el pie. Me encantó. Y uno siempre se lleva algo. Sobre todo cuando lo tienes al público ahí. Tan cerca. Tan cerca. ¿No? Sí. Sintiendo eso. Programa. 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 Ah. ¿Y de qué programa? Sacate la careta. Sacate la careta. Sacate la careta. Anotalo. Sacate la careta. Vostok Radio 93.9 FM. Música en órbita desde el espacio sideral. Qué fuerte leer último programa. Cuando lo escribía digo ¡guau! Me dolió. Bienvenidos y bienvenidas al último programa del siglo XXI. Llegó el momento. Esta no es una despedida. Es un hasta luego. Y nos vamos así con un poquitito de teatro. Con un poquitito de este... Recuerdos. Como es que se llaman recuerdos. Y recorrido. Andado. En estos últimos cuatro meses. Intensos meses de cuarentena. Intensos meses. Muy intensos. Espero que los que están del otro lado lo hayan disfrutado como nosotras. Tanto como nosotras. Y bueno, como para cerrar estaría bueno hacer un recuento de lo que nosotros también hemos vivido. Después de tanto laburo, ¿no? Todo. Sí. Como que pasó muy rápido, me parece. Qué pensará nuestra audiencia, ¿no? Cómo está terminando el año nuestros queridos y queridas oyentes que están ahí del otro lado, sintonizándonos todos los martes de hace, no sé, tres, cuatro meses. ¿Verdad? Sí, ¿no? Más o menos. Pero qué grande la gente, ¿no? El apoyo, el amor, el acompañamiento, todo. Debo decir que se ha sentido. Debo decir que se ha sentido. La verdad, no lo podríamos haber hecho sin todas las devoluciones que ha habido. Sin la gente que hemos invitado a que venga a charlar y que hayan aceptado. Sí, las charlas tanto en vivo como después del programa también, que nos colgábamos charlando un ratazo. Como pequeños desmontajes. Le contamos a... aprovechamos para contarle a la audiencia que eso que acaban de escuchar ha sido como una especie de recuento, de recogido, de un poquito de las personas que han pasado por la radio y, bueno, no queríamos dejar de agradecerles a todos y todas las que han formado parte y contar que Sacate la Careta ha sido concebido en pandemia. Como para salirnos de esa locura que implicaba estar encerrado y... Incluso ha sido una idea como que ha ido explotando de la nada, ¿no? ¿No crees, amiga? Sí. Como que yo no me imaginaba la magnitud de este proyecto. Creo que ha ido transmutando hermosamente en contenido, formatos... Continuará el año... Sacate la careta, se tiene que sacar la careta también, digamos. El programa, el detrás de escena, como las colgadas de edición o horarios o... Las muletillas. O creer que estás grabando y no estabas grabando. Bueno... Sí, debemos asumir... Posto que esto es un laburo muy arduo para la audiencia que está escuchando esto. No es tan fácil como incluso yo creía que era. No es solo grabar. Vamos a derrapar en Kichwa y vamos a decir, esto no es Chanca y Pushka, chicos. Esto es muy gay. Esto es sacarte la careta. Pero bueno, gracias a eso también han tenido muchas cosas buenas como aprendizajes técnicos, ¿no? Uy, sí. Olvidate. Y las miles. Y la paciencia. Y aún no... Aún no sabemos hablar bien, pero bueno, no. Eso se lo debemos, pero... Pero no se puede todo, paren un poco, che. Prometemos para el año que viene estar más pulidas. No, mentira. Lo único que se ha mantenido, de hecho, es que eran los martes a las 8 de la noche. También creo que es un momento hermoso de cierre, de despedida, para volver a agradecer infinitamente al espacio, ¿no? A la Vostok, que nos ha abierto las puertas. La Vostok. Y siempre he estado ahí también pulsando para que continuemos felicitándonos. Así que agradecemos un montón ese espacio. Al Jami, al Sol, al Flaco. Bueno, son un montón para nombrar, ¿no? Al Mono. Sí, y a todos los programas tremendos. Que ojalá que también le den continuidad el año que viene. La verdad que el espacio que se ha armado ha sido muy bello. Sí. Muy bello. Y yo agradezco también un montón a Sacate la Careta personalmente, porque ha sido un programa que me ha acercado un montón más al teatro. desde la charla, desde los libros, y me ha abierto un montón la cabeza. Y bueno, en esa expansión también creo que te involucro a vos, amiga. A mí me acecó el cerebro. Sáncate la Careta. Me exprimió mis neuronas. Volver a leer, volver a pensar, volver a poner palabras, volver a escuchar un programa que ya estaba grabado, y decir, no, no pienso eso. Y enojarte con vos misma también. Es como que todo el tiempo estabas mutando tu idea de lo que era la teatralidad, o cualquier línea teatral. Ha sido como muy rápido. Y nos hemos sacado un par de prejuicios también, ¿no? Yo creo que la audiencia, y ojalá sea así, yo creo que también, este... Gracias a ciertas conversaciones, charlas random, también ha habido deconstrucciones sobre lo que es hacer una obra de teatro, o vivir del arte, hacer música en escena, no sé, etcétera. Las danzas. Sí. Y cómo está todo mezclado también, en cierto punto, en este momento. Ah, y de paso le pasamos el chivo a la gente que estamos festejando, porque de a poco van volviendo a abrir los espacios que antes estaban festejados. Y este sábado, 12 a las 21 horas, nos encontremos todos en Espacio Hércules. ¡Vuelve la Hércules! ¡Vuelve el cruce de la pampa! Yo lo voy a ir a ver, aunque ya la haya visto 13 veces, no me importa. Aunque nos sepamos todos los diálogos. Como que estás esperando una parte para decirlo junto con el personaje, con el ciego, así. ¡Claro! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! Aparte no hemos sincronizado igual, amiga, ¿no? Porque pandemia ya de ahora que ya está todo volviendo ahí, más horarios, ya se puede ir al teatro. Estamos terminando, o sea, ¡bien! Es verdad. Buen cierre de año, la verdad. Totalmente. Vamos en teatro, que ojalá que algún día la audiencia nos pueda ir a ver en alguna obra que hagamos. ¡Ay! ¿Qué tienes en mente que no me cuentas? También estaría buenísimo el año que viene tener más contacto con la audiencia, ¿no? Pienso, me encantaría. Y también invitar a la gente que ha quedado afuera, que mandamos un saludo a la gente de otras provincias que también le hemos hablado para que se unan al programa, pero por X y por B no se ha podido hacer. Bueno, quedan prendadas para el año que viene. Eh, amiga, no, no terminemos el programa, sigamos con sacando la careta. Bueno, listo, el martes que viene nos vemos de nuevo. Todo esto ha sido un preámbulo extenso para decir que en realidad... Es fácil de las pibas, loco. Yo no tengo drama, ¿eh? Sí, un mes aunque sea, y después vemos. Claro. Nos dejamos incógnitos. Bueno, yo creo que estamos ya, ¿no? Sí, adiós a todos, hasta luego, que sea arte siempre. Nos vemos el sábado en la Hércules, y que sean todos muy felices. Nos cruzamos en la calle. ¡Felices fiestas! ¡Guau, cierto! Buen comienzo de año, y que el arte esté presente en su vida siempre. ¡Y así nos vamos! Con el tocando el violín más pequeño. ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡No basta, chao! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que a mí fuera, amiga! ¡Que a mí fuera, adiós! ¡Mua! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.